Si la aurora, si la aurora nunca lo ha tenido Que la estrella no quiere haber nacido Ni la lucecita de la madre del sol Todo lo parecía que no podía tener una madre Y de como para que tu caminas Como la estrella no quiere haber nacido Que la estrella en la madre Muy bien, muy bien Que la estrella no quiere haber nacido Te dice si la aurora nunca lo ha tenido Que la estrella en la madre Ne duele mucho, bien Toda la estrella no quiere haber nacido Dándole la estrella Dándole que tiene falta Dándole que tiene falta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!